...con meter sobre el área, esperando en el área, Ramiro Funes Mori, también está Rogelio, va el envío, va pasado, va Ramiro, ¡Gol! La pelota para entretenida, el centro, salta muy bien, el travesaño es aún mejor, entra en un lugar doloroso para el arquero, pegado al travesaño, el cabezazo limpio, alcanza a tocarle a Giordano, pero el cabezazo es muy fuerte, gana River 3 a 0, un resultado que se veía venir, porque River tiene absoluto dominio del juego. Cuando Maidana, está Rogelio y están Ramiro, lo fuera en Mori, va el envío, oh, peirado en la pelota, ahhh, que de la liberón, le puede pegar 3 a 0 y lo dejan atrás, ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramiro! ¡Gol! Un campeonato de la primera B nacional. Cuando hablamos en el primer tiempo de que por Ocampo era una buena opción para ganarlo, era esto, y antes del tiroteiro también, Ocampo puede desbordar, o puede generar infracciones cerca del área. Esto fue lo que sucedió, generó todo este lío, y el muy buen disparo final de Ramiro Funes Mori, bien ubicado de zurda, el palo izquierdo de Georgis, estaba tapado, la pelota está en Schunke por el camino, y se le abre aún más al arquero. 40 minutos y medio, crece en drama, crece en emoción, crece en expectativa el Superclásico, está para cualquiera. En el mejor momento de River con el partido, va a ser en favor de Ramón Díaz, empató Riquelme, y allí va River de arriba, ¡el cabezazo! ¡Al Fulio Mori! ¡Gol! ¡Gol! Ese tiro de esquina, y el cabezazo anticipando a un jugador de Boca, y al arquero Orión, que sale con los puños, pero Funes Mori se eleva un poquito más, allí va, y convierte el segundo gol de River, inesperado por el momento del juego. A impactar en el área, centro que viene, buscaba a Funes Mori, ¡Gol! 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 ¡River! ¡Puntero invicto! Funes Mori, como era la bombonera de cabeza, nada que hacer para estar, y los grandes candidatos eran ellos. Funes Mori, y Maidana, y también aparecía Mercado, claro, ya no estaba Mercado. Y va al área, Maidana, le va a pegar Pisculici, no se acosa que River le clave el tercero. Y otra vez tengamos una locura generalizada. ¡Pisculici! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Funes! ¡Gol! En tres minutos calentamos el ambiente. ¡River 3! Estudiante 2 lo hizo, Funes de cabeza. Otro gol de pelota parada, y a Estudiantes de la Plata, ni más ni menos, ¿no? De Nero, Jean Payne, que en la última no salió nada bien. Centro de Pisculici, es muy bueno el centro, el cabezazo de Funes Mori. ¡Gol! La capacidad de salto, la calidad para ganar en el momento justo, y elevarse por detrás de Furios, ante la atenta mirada del fondo de Olimpo. Furios lo deja pasar, no lo puede tomar, nadie más lo marca a Funes Mori. El cabezazo bombeado, lejos de Champán. Sánchez para tirarlo, Funes Mori en el área, también llega Cabenay, el centro que ya viene, la feinaba a Funes Mori, ¡Gol! 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 Un corazón para Funes Mori, señoras y señores, ¡Gol de River! Centro de Zurda de Pisculici, centro de Pisculici, ¡Gol! 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 ¡Gol, Funes Mori! ¡Gol! ¡Gol! River Play, tu grato nombre. Ramírez Rodrigo, José Funes Mori a los 17 minutos. Rodrigo entró para tocar la pelota y para cantar. Y para que la banda empiece a ganar el partido 17 de la primera mitad. River, sí, River. Le gana a Liniers 1 a 0. ¿Vos sabés que la pidió inmediatamente Funes Mori? Pero inmediatamente le dijo, le pego yo. Y Funes Mori le va a pegar al arco directamente. Ni bien se cometió la falta, Funes Mori levantó el brazo y dijo, le doy yo. Y lo corrió a Kavenaghi. Y Funes Mori quiere marcar el primer gol de la tarde. Desesperado el arquero Crivelli. Va Funes Mori para darle. ¿Quiere Kavenaghi? ¡Funes Mori! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! ¡Gol! El resultado cuando el equipo rival defiende bien, ¿no? Este tiro libre, el bombazo de Funes Mori porque le da una precisión fenomenal y una potencia bárbara. La pelota hace la comba ideal y ni dos, ni tres, ni cuatro Crivelli puede... Impactó psicológicamente, emocionalmente en el conjunto de Tigres. Y entonces River se ha adelantado, va a buscar el tercero, va a buscar definir el partido. Atención, llegará el tiro de Keina, lo quiere liquidar ya ahora. Está ganando 2 a 0, sabe que el tercero liquida todo. Ahí va el centro, se cierra la pelota, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Funes Mori! ¡Gol! ¡Gol! River tiene dos palabras que lo describen a la perfección, decisión y convicción. Y con ambas, con ese calificativo, lo fue a buscar a ese envío de Pisculici Funes Mori para imponerse de cabeza. Poco importó la marca de uno, de dos o de tres. Fue a ganar con fiereza y cabezazo que pasó por debajo de las piernas de Nahuel Guzmán. Un River decidido, convencido. Fue a buscar el partido con esas mismas armas y lo consigue. Y el título queda en casa.